Es una de las zonas agrícolas más grandes del Valle de México y al mismo tiempo la más desaprovechada. Antes unos maizales aquí que olviden, se salían carradas de maíz. Ahora ya todo está... ya no. Son las lagunas de Jico y la zona chinampera de Tláhuac, joyas de tierra con condiciones para forjarse como una vasta región productiva. Cuando se siembra el maíz, están secas las tierras completamente. Por falta de recursos como el agua tratada, decenas de hectáreas lucen inertes. Ante la necesidad de producir, los campesinos se ven obligados a usar aguas residuales. A estas condiciones son orillados decenas de campesinos en el Valle de Jico. Está muy sucia esa. No, esa no sirve. ¿Por qué no sirve? No, pues si se imagina, si nos ven así, lavando en esa agua, pues menos se las comen. Conformada por 7500 hectáreas, la zona chinampera de Tláhuac es considerada riqueza cultural y natural. Pero hoy, de acuerdo con un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana, padece una degradación severa. Se han planteado varios proyectos para estas lagunas, pero aquí el asunto es de que son terrenos ejidales. Y pues los ejidatarios, digo, son los que tienen la última palabra. A decir de la autoridad, no se puede intervenir sin el consentimiento de los campesinos. Sin embargo, los trabajadores de la tierra aseguran que tampoco les han ofrecido proyectos para rescatar la zona. Nosotros nos los arreglamos por nuestra cuenta, no tenemos ayuda de gobierno, nada. Sí, traemos un recurso destinado que son 5 millones de pesos para apoyos a proyectos del campo. Francisco encabeza un grupo que, pese a las carencias, busca salvar una tierra que, debido a la falta de productividad, ha despertado la tentación de desarrolladores inmobiliarios que comienzan a verlas con signo de pesos. Los clientes municipales y otros magnates que le están echando el ojo, pero aquí esto pertenece a los agricultores de Miski y no es tan fácil. Aunque la delegación Telaguac tiene responsabilidad, la Comisión Nacional del Agua es la principal encargada del saneamiento de las lagunas de Jico. Nosotros no estamos dispuestos a dejarnos nuestras tierras. Proyectos van y vienen. Lo cierto es que no hay autoridad que intervenga con decisión en el rescate de las lagunas y alrededores de Jico. El agua tiene un color, digamos, en este momento verdoso, contaminada, digamos, que no está. La Universidad Autónoma Metropolitana opina lo contrario. Lo cierto es que queda poco tiempo. De continuar esta tendencia, este recurso natural se perderá. Y entonces el daño al ecosistema, como las inundaciones, serán irreversibles. Francisco Naranjo en las imágenes, Oscar Hernández, Proyecto 40.